El puente es un desafío que te empuja a superarte, pero es posible que haya quien no lo logre e incluso piense en rendirse. Por eso hemos preparado una salida. Cada atardecer este bote aparecerá en el horizonte. Quien decida subirse en él dará por zanjada su experiencia en el puente y se irá para no volver jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son muchos días y algunos están al límite de sus fuerzas. Otros saben que no recibirán ni un solo voto para ganar. Por ello, tal vez a alguno no le merezca la pena seguir. La barca esperará ahí todos los días, durante una hora. De aquí no se va nadie hasta que ese puente se acabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!